Y Giselle y Embutidos Frank te invitan a los cuatro años de picante sabroso en el Centro de Diversión Familiar Termos del Río, domingo 1 de junio con la participación de Orquesta Platinum Juanaco Sólido Sonora Maya Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela, yami El humor con la Tenchi Céliber Capaz de Centroamérica La gran sonora de Centroamérica En el puerto de Cajutra vive un negro conocido Tengo a tener los dientes ganglanes, pero cuando él se ríe siempre te la suma sorte Siempre te la suma sorte Los Reyes de la Cumbia Caballo de la Sabana, porque estás viejo y cansado Orquesta Internacional Casino Desde Los Ángeles, el salsero mayor Bobby Rivas Y como maestros de ceremonia, Josselora, Josselora Junior y Eni Las puertas estarán abiertas a partir de las seis de la mañana No te lo pierdas, adultos cinco, niños dos, domingo 1 de junio En el Centro de Diversión Familiar Termos del Río Con patrocina Papel Higiénico Encanto